Gracias por ver el video Si a usted una borracha Una qué, una loca Una gorda Una discriminadora Analicemos fríamente Analicemos lo discriminador Que es el kirchnerismo O sea, ellos que hablaron De la discriminación Ella que se llena la boca en los discursos Que la discriminan, que le dijeron montonera Puta yegua, no sé qué cosa Fíjese lo que es usted en la boca Tiene una cloaca en esa boca Y de verdad que si a lo mejor No voy a hablar de la gordura de la señora Carrió Porque también la señora Carrió Creo que se tenía que callar la boca Y llamar a cuarteles de invierno Porque está diciendo muchas boludeces Ayer comparó lo de Santiago Maldonado Después de haber dicho la pelotudez del 20% Que estaba en Chile Dijo que parecía Que Walt Disney, no sé, se había mantenido frío Una estupidez digna Que no es de un jefe político La estás pifiando Pará, ¿me dejas terminar la editorial? Disculpad No Bueno, yo quería decir que Si una gorda Un idiota Y una borracha Le ganaron las elecciones Y le van a volver a ganar Yo me plantearía bien ¿Quién soy? ¿No? O no, Jorge Si esas tres personas Que para usted son tres boludos Le ganaron la selección Y la peinaron de derecha a izquierda Yo me preguntaría ¿Quién soy yo? Porque si yo voy a jugar a la pelota Y un tipo que no tiene piernas Me mete dos goles Y yo como juego En otro orden de cosas Algo comparto con usted, Cristina Usted dijo que este es un país de mierda Y sí Y sí En un país que no sea de mierda Ya estaría presa usted y toda su cría Este es un país de mierda Nada más que en un país de mierda Usted pudo ser presidente de ocho años Nada más que en un país de mierda Por eso cambiamos Por eso cambiamos Con respecto a Maldonado Yo creo que se terminaron los tiempos de las evasivas Y hay que hablar frontalmente Porque ya Maldonado nos terminó doliendo a todos Ahí la veo a la socia de EVE Hablando de Maldonado No es de ustedes, chicos, Maldonado Es más, no es ni mío Ni de ninguno de los payasos y sinvergüenzas Que durante 70 días se colgaron en el cartel De la sinvergüenza de Milagro Sala Que para seguir aventando odio en Jujuy Salía al balcón Después de quejarse que no cogía con el marido Gritaba a los cuatro vientos Donde está Maldonado, ¿no? Mezclaba el sexo con la búsqueda Pero nosotros queremos saber de Milagro Sala Donde está la guita que se afanaron Ahora sale Cortiña Y después saldrá Cuando venga de Europa No sé si ya volvió De su viaje de placer con la Torre Eiffel Carlotto Y saldrá en su programita Que le pagamos todo en Canal 7 La Bonafini Hablar de Santiago Como una víctima De hecho es un argentino víctima Pero puedo decir que es un argentino víctima Y me da pena el hermano Me da pena la familia Pero es bochornoso lo que se ha hecho con Maldonado Ahora yo pregunto ¿Maldonado era tatuador? ¿Era mapuche? ¿Era hippie? Porque en cada reportaje que se habla de Maldonado No se sabe decir que era Y era un chico así Era un chico así Era un chico así De ese chico así Cada uno de los delincuentes que hacen campaña Le dio el rótulo que necesitaban Algunos lo pusieron como montonero Otro como mapuche Otro como luchador de los derechos sociales Otro como tatuador Otro como hippie del bolsón Otro como plantador de marihuana No importa Apareció en los huesos de un pibe Según me dijeron esto oficialmente Y tampoco lo dijo nadie Porque no quieren un quilombo nacional Porque todos estos Estos avechuchos Que se apoderaron de Maldonado Como se apoderaron de los desaparecidos Y los muertos de la dictadura Para llevarse sueños compartidos A la universidad de las madres Y medio país No se habla todavía Creo que el hermano ya lo reconoció Y es él Está confirmado Lo que pasa es que la van a estirar un poco Para ir preparando a la gente El pibe Maldonado Pobrecito Yo no me olvidé nunca al cartel Es más Yo dije que los mapuches Son los delincuentes de mierda No los aborígenes Los hijos de puta Encapuchados Que ayer Al organismo de derechos humanos Le cagaron a trompar La camioneta Se la rompieron Lo cagaron a piedras O sea Son violentos Son delincuentes Son usurpadores de territorio O sea Que la muerte O supuesta muerte de Maldonado No va a opacar Los hijos de puta Que están encapuchados en el sur Y no vamos a poder No vamos a hacer que Verbisky Los vuelva a trocar A pasar A cambiar en víctima Esos siguen siendo tan hijos de puta Como cuando Maldonado estaba vivo Y si esos hijos de puta No hubieran estado cortando las rutas Y apropiándose de territorios Que no son de ellos Maldonado estaba vivo hoy Los responsables de la muerte de Maldonado En primer lugar Son los encapuchados del sur Que se dice Mapuche Y después Todos los sinvergüenzas Que se colgaron la foto Y se cagaron en la tapa del piano En Maldonado Ahora ¿Le conviene a Gendarmería Que aparezca cuatro días Antes de las elecciones? Creo que a los únicos Que le conviene Que aparezca hoy Maldonado Es al gobierno Al ex gobierno de Kirchner Un periodista Kirchnerista Adelante de algunos testigos Que si quieren Un día podrán atestiguar Pero yo lo escuché Por el previo Dijo Nos hace falta un muerto Para la campaña Esto fue siete días Antes de la muerte de Maldonado El mismo periodista Que dijo Mariana Nisman No declara Y no declaró Yo Como dijo Luther King Tuve un sueño Y yo no tuve un sueño Pero tengo una sospecha Y creo que una sospecha Se la puede tener O es Este Este Punible De alguna sanción Porque si no se puede sospechar Nos vivimos en democracia Yo creo que lo plantaron Yo creo que era la última carta De la violencia Que hemos pasado Doce años Era la última carta De un juego macabro Para ganar una elección Entonces me remonté A algunos antecedentes Bastante importantes Por ejemplo López Donde ni Cristina Ni Néstor Ni Alibaba Ni los 40 ladrones Se dedicaron a buscarlo Un solo día Más que poner una fotocopia Media raída Y quemada por el sol Atrás de los patrulleros Que a nadie le importaba Y darle un puesto al hijo Por supuesto Para que viva como diputado Como ñoqui El resto de su vida Después me acuerdo Que Néstor Kirchner Antes de una elección Dijo Que aparezca Jerez Doy 24 horas Y a Jerez Lo tenían en pedo En un rancho de Escobar Y Jerez apareció 24 horas Diciendo que le habían puesto Una batería de auto Con el positivo y el negativo En la tetilla Una estupidez Que no se creyó ni él Se perdió En el pedo que tenía Se perdió Esto es mucho más grave Porque acá mataron Un pibe argentino Yo puedo suponer Que lo mató Gendarmería Sí señor Lo mataron Lo tuvieron en una heladera Es duro lo que digo Pero lo que dice la gente Y lo pusieron ahora Para que aparezca Porque querían que aparezca Pero también tiene En la heladera Lo Mapuche Tienen frigorífico Y puedo pensar Que también lo tuvieron ellos En una heladera Y es más Puedo pensar Que lo tuvieron anclado Bajo el agua Y le cortaron la soga Cuatro días antes Para que flote Yo puedo pensar Muchas cosas chicos Acá da un panorama Bastante grande De pensamiento Así como Lilita Pensaba que estaba vivo En Chile Yo pienso Que Maldonado Lamentablemente Fue mucho más barato Que una campaña Publicitaria Fue mucho más barato Que un millón de afiches Fue mucho más barato Que el alquiler de Racing Yo creo que con Maldonado Pobrecito Porque nos acostumbramos A su rostro Y nos duele a todos Porque nadie es un hijo De puta Cristina Nadie es un hijo De puta Nadie es una mierda Nadie es una mala persona Salvo Salvo Que usted no sepa diferenciar Y de hecho No lo sabe diferenciar Porque lo estuvo todo En su gobierno Nadie es un hijo de puta Cristina Kirchner Nadie es una mala persona La mayor parte De las mujeres Que conozco Y están conmigo Parieron por abajo Como usted Y los hombres Somos padres Como era su marido Por ahí un poco mejores Y más honestos Le quiero decir de nuevo Cristina Con el tema Maldonado La sinvergüenza De Bonafini De Carlotto La sinvergüenza De Cortinia Las sinvergüenzas Que usaron A los muertos Para cambiar la casa Llenarse de plata Viajar a Europa A costilla nuestra Ahora Le decir Iberrisky Que todavía no dio Explicaciones Para qué bando juega Todos ustedes Ahora agarran Al muerto Lo levantan Como Costec y Santillán Como Ferreira Para hacer campañas Porque ustedes no hacen Campañas con los vivos Hacen campaña Con los muertos Porque los vivos Los tienen ustedes Al lado Para que afanen Cada uno Llevó agua Para su molino Cristina Y usted también Lástima Que todo el agua Que llevaron Sinvergüenza No sirvió Para bajar el río Cabo Amaldonado No sirvió No sirvió